¿Qué tal amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy. Yo soy Lex. Esto es Adictos al Lúculo. Hoy vamos a probar algo de la nueva ola de Imperial Stouts de Santa Sabina, Follow the White Rabbit. Vamos con la intro y ya dale con todo. Santa Sabina No habían sacado otro, por así decirlo, éxito como tal hasta que hace como un año, 2011, comenzaron a sacar esta increíble línea de Imperial Stouts, las cuales han sido muy bien recibidas y pues ahorita vamos a ver qué tal con esta Follow the White Rabbit. Vamos a ver. Bien, Follow the White Rabbit es una Imperial Russian Stout de 11 grados de alcohol por volumen y 70 Ibuz, una cerveza bastante fuerte. Nos dice la etiqueta que tiene nuez pecana, chocolate blanco y azúcar quemado. Así que vamos a ver qué tal está. La temperatura ideal es entre 14 y 16 grados. Sentidos, la cristalería podría ser una tulipa o también un snifter, correcto. Pero en este caso nosotros vamos a utilizar estos bonitos vasos Blancarn que se utilizan para tomar normalmente whisky, pero también para estas cervezas de altas graduaciones alcohólicas. Así que vamos a ver qué tal con esta Stout, muy interesante. Bien, vamos a lo bueno, vamos a proceder a destaparla. Tiene una etiqueta creo que bastante interesante, ¿no? Acerca de la temática de... De Alicia en el País de las Maravillas. Sí, exactamente. Es este... De hecho, dándole continuidad a esta... Esta línea, ¿no? Sí, porque tienen una Pastel Stout que se llama Surreal Cake. Tiene incluso cera en la... Digamos, para la corcholata, dándole una presentación bastante elegante, ¿no? Un producto premium. Guau, se ve... Se ve intensa, ¿eh? Se ve... Guau, no, no, no. Desde el punto de vista físico creo que sí, sí convence, ¿no? Vamos a ver qué tal está. Si quieres procedemos a darle un vistazo contra la luz. A ver qué tal. Totalmente negra, ¿no? Es una cerveza por la cual la luz no atraviesa. Definitivamente nos habla de un cuerpo probablemente completo, ¿no? ¿Puedes observar la carbonatación? No, no, no se aprecia nada. No se aprecia nada. ¿Qué tal ves la espuma, no? De un color canela, café oscuro. Sí. A través de la espuma de un espresso, ¿no? Comprimida, totalmente. Exactamente, burbujas muy, muy, muy pequeñas. De un color increíble, la verdad. Intenso, la verdad. Tiene una forma bestial. Nos habla de una cerveza bastante oscura, como el 2020, ¿no? Bien, vamos a, si quieres, a ver qué tal las notas alfativas, a ver qué onda. Guau. Guau. Ya está. Guau, qué aromas, ¿eh? Sí, la verdad. Delicioso, ¿no? Guau, guau. Tiene unos aromas definitivamente convincentes, peculiares también, ¿no es tan frecuente estos aromas en una, en un Empowered Stout? En un Empowered Stout. Y creo que no hay que hacerlo más largo, ¿no? Vamos a, vamos a ver qué tal con esto. Salud. Salud. A ver qué podemos percibir. Guau, me encantó. Me encantó, me encantó. No le tenías tanta fe a esta cerveza, ¿no? No, la verdad. Para empezar, el cuerpo es completo. En esta no tengo ni, no que media, no, es un cuerpo completo, robusto, súper, la falta de carbonatación la hacen, esta sensación es súper, súper cremosa. Así es. La cerveza. Es un postre líquido prácticamente. Completo, exactamente, lo has dicho muy bien. Rápidamente atacan las maltas torradas, ¿no? Sí, lo torrefacto de las maltas. Guau, se sienten muy, muy quemadas, pero es inmediatamente este contraste súper dulce, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes sentir esta, esta dulzura definitivamente de un postre, ¿no? De un postre. De un postre. De un postre negro, o sea, realmente es un chocolate de, de natural, incluso son sabores muy orgánicos, ¿no? No, no, no podemos sentir aquí saborizaciones ni mucho más. Es, es, es algo muy bien logrado, se siente, se siente real, se siente orgánico, es un chocolate cremoso, espeso y de un nivel guau. Que le proporciona al cuerpo más sedosidad de esta. Exacto, sedosidad, la sedosidad de un chocolate derretido, ¿no? Esa sensación que queda en boca al probar un chocolate que queda untuoso así en la boca. Guau. Posteriormente, hay una ligera, muy, muy ligera acidez, no sé si pudiste percibirla. Sí. Y esta sensación alcohólica que definitivamente no es, no es mucha, no, no es protagonista, no, no desequilibra la experiencia. El alcohol está colocado de una manera increíble a pesar de ser 11 grados, ¿no? Está perfectamente balanceado, la verdad. Está perfectamente balanceado, colocado, hacen una cerveza súper chocolatosa, quemada, dulce también es, sobre todo chocolatosa. Lo quemado y lo dulce están de este lado, creo. Sí, una perfecta armonía. Una armonía y al final un poquito de acidez, alcohol, que hacen una experiencia a mi gusto de otro nivel. ¿Qué tal? ¿Cómo sientes el chocolate? Guau, perfectamente chocolate blanco. La sensación que queda en boca, la percepción de la oleosidad que deja. Sí, me comentaba, me comentaba hace unos momentos, antes de hacer una pequeña pausa, que el chocolate blanco es básicamente un, es más resinoso, más oleoso y ciertamente se siente esto, es un chocolate muy aceitoso, muy cremoso y también sinceramente puedo sentir en el retrogusto estos sabores a la nuez, no es, es como que un pequeño contraste que está excelente, el alcohol no es abrasivo, no es invasivo, es una sensación súper bien colocada a pesar de ser once por dos grados, es una cerveza que no molesta ni incomoda a nadie, no es una cerveza difícil de tomar, al contrario. Tampoco se desbalancea por lo dulce también. Es una cerveza que encuentra un equilibrio magistral entre lo tostado, dulce, chocolatoso, levemente alcohólico y muy cremoso. Definitivamente creo que es una cerveza de un nivel muy alto, estoy impresionado, sinceramente de lo que han agradado los señores de Santa Sabina con este producto, es definitivamente muy notable, ¿no? Respecto a si la recomendaríamos, es una cerveza que tiene un precio aproximado a los 130 pesos, podría parecer elevado, pero yo definitivamente no sé qué opinas tú, ¿cómo ves el precio? Bueno, yo que soy amante de las Stout, sí es algo que destaca dentro de lo mexicano, la verdad, gran trabajo de Santa Sabina. ¿La recomendarías? Sí, 100% recomendada. Sí, yo también, la verdad es que no, yo no soy fan de la, ¿cómo se llama? De la café de olla Stout, nunca ha sido una de mis cervezas favoritas, sin embargo, creo que esto está en otro nivel, está totalmente fuera de serie, por así decirlo, es un producto súper notable, excelente y 130 pesos creo que hasta está barato para la calidad que nos está ofreciendo este producto, ¿no? Bueno, respecto al maridaje, ¿con qué te irías para esta cerveza? Perfectamente postres, postres de chocolate, en este caso algo de chocolate amargo para crear algo de contraste, para que perfectamente se regule, algo igual, algunas nueces, algo de jarabe de cereza, para acompañar perfectamente este postre líquido. Definitivamente sí, con algún postre, algo líquido, algo que vaya en ese tenor, ¿no? Para que pueda maximizar si es que no les parece suficiente, porque la verdad el nivel de sabor es muy alto, es una cerveza muy, muy intensa, pero creo que con un postre lo llevaríamos a un nivel de total locura, ¿no? Respecto a la calificación, ¿qué calificación le pone esta cerveza? Un 9, creo. Un 9, yo le voy a poner honestamente un 9.5 porque creo que es una cerveza que por su relación calidad-precio y porque es una edición limitada y por todo lo que conlleva, creo que es una de las mejores stouts que he probado en México, no tengo ninguna duda de eso, me encantó y muy bien, excelente por Santa Sabina, felicidades por ese trabajo y espero que sigan haciendo cosas de este nivel. Saludos amigos. Bien amigos, muchas gracias por haberse quedado hasta el final, espero que les haya gustado este video y si fue así, les pido por favor que lo compartan y le den like para seguir viendo cervezas de este nivel. Así que, bien, eso es todo, les recuerdo buscar a nuestros amigos de Beer Glass World TJ, a nuestros amigos de Euro Cervezas y unirse a Beer Cape Obsesión Cervecera. Nos vemos la próxima.